Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 21 de Octubre Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12 En mi vida no son los más grandes pecados los que me han molestado. Son esos pecaditos más pequeños los que me dan vergüenza. Esos en los que ni siquiera quiero pensar. Son los que perturban mi conciencia. Aunque hayas cometido un montón de esos pecadillos bandidos, tienes que saber que tienen límite. Dios podrá poner a contar a ocho a diez ángeles y en unos diez años más o menos terminaría de contarlos. Encontrarían mis pecados. Los sumarían y dirían, este es el total. Y se verían en hilera, uno tras otro. Algún ángel diría, mal fin tendrá este tipo, pienso yo. Y Dios diría, no, mira mi gracia, supera esa hilera, porque va de eternidad en eternidad. Cuando Jesús murió, eso bastó. Me alegro por tener lo suficiente de algo, porque todos esos pecados pequeños me pesan y el diablo quiere que me concentre en ellos. Pero Dios, por el contrario, quiere que me enfoque en su ilimitada gracia en Jesucristo. Maravillosa gracia de nuestro amante Señor, gracia que excede nuestro pecado y nuestra culpa. Gracia, gracia, la gracia de Dios, gracia que perdona y limpia por dentro. Gracia, gracia, la gracia de Dios, gracia que es mayor que todo nuestro pecado. Oremos, amado Dios, tu gracia es sublima y maravillosa. No puedo comprender tu gracia para conmigo, solo puedo regocijarme en ella. Amén y Amén. Amén.